Hoy en el canal tenemos pollo al curry con arroz Necesitaremos pollo, arroz basmati, sal, pimienta, cilantro, leche de coco, tomate frito, lima, cebolleta, curry, comino, jengibre y ajo Picamos la cebolleta entera en brunoise media Picamos finamente el ajo Picamos las pechugas de pollo en trozos grandes y salpimentamos En una sartén con aceite marcamos bien a fuego alto el pollo por ambos lados Cuando esté listo sacamos y bajamos el fuego Echamos el ajo picado y enseguida incorporamos la cebolleta y salamos Cuando esté la verdura pochada añadimos el comino y el curry Solo usar una proporción de 1 de comino por 3 de curry Dejamos que se tuesten las especias y liberen su aroma un minuto Incorporamos el tomate frito y sofreímos el conjunto bien hasta que reduzca un poco Unos 10 minutos puede ser suficiente Echamos la leche de coco y movemos para integrarlo todo bien Rallamos un poco de jengibre por encima y dejamos que se cocine 5 o 10 minutos el conjunto La salsa se volverá más densa cuanto más lo tengamos reduciendo Mientras podemos aprovechar para hacer el arroz en un cazo a fuego medio con el doble de agua y un poco de sal Echamos de nuevo el pollo a la sartén y cocinamos unos 5 minutos más Cuando esté casi listo rallamos la piel de lima por encima Ponemos el arroz en un bol para acompañar nuestro pollo Servimos el pollo al curry en un plato con una buena cantidad de salsa Que nos servirá para mojar el arroz también Ponemos unas hojas de cilantro por encima y a disfrutar Espero que os haya gustado este plato, os leo en comentarios y hasta la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!